¿Qué pasa con la ley existente de movilidad jubilatoria? Sí, te agradezco también a vos la pregunta para volver a hacer hincapié en lo siguiente, el haber echado por tierra la ley de movilidad jubilatoria no es en contra de los jubilados. El gobierno ha confirmado la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria. Esta medida implica que los aumentos para jubilados no se regirá más por dicha ley, sino que se determinarán a través de decretos. Este cambio plantea incertidumbre sobre si habrá un bono de fin de año para los jubilados. Manuel Adorni, portavoz del gobierno, mencionó que la posibilidad de otorgar un bono adicional a los jubilados está aún en proceso de definición. Esta situación genera interrogantes sobre el futuro de las jubilaciones y cómo serán ajustadas de ahora en adelante. En este video escucharás todas las novedades sobre los aumentos que se esperan en los próximos días. Escucharás las últimas declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni. Te compartiremos la opinión de Elisa Carrió sobre este tema. Y para finalizar, una experta en temas previsionales habla de lo que les espera a los jubilados en el año que comienza. Así que te pedimos que te quedes en este video hasta el final, que compartas esta información con tus contactos y nos des una mano con un me gusta. Y cuando te suscribas al canal, acordate de activar la campanita, así no te perdés ninguna actualización de estas noticias. El gobierno liderado por Javier Milei ha reafirmado su decisión de implementar aumentos para jubilados y pensionados en Argentina a través de decretos, desvinculándose de la Ley de Movilidad Jubilatoria que antes garantizaba ajustes automáticos. Esta mañana, el portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó esta medida y explicó que la eliminación de la ley no tiene como objetivo perjudicar a los jubilados, sino evitar que la inflación continúe erosionando sus bolsillos. Los periodistas en Casa Rosada plantearon la posibilidad de un bono de fin de año para este grupo social, aunque la respuesta ofrecida por Adorni fue evasiva, dejando incertidumbre sobre la situación y generando dudas sobre las acciones futuras destinadas a respaldar el bienestar de los jubilados. El representante del gobierno de Javier Milei enfatizó que los salarios se reajustarán mediante decretos, ya que la fórmula jubilatoria anterior conllevaría una disminución del poder adquisitivo cercano al 40%. Explicó además que los jubilados han estado constantemente perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y la intención es poner fin a esta situación, esperando establecer un nuevo mecanismo que no depende exclusivamente de las decisiones gubernamentales. Respecto a la posibilidad de un bono, agrego, estamos en la fase final de definición. Portavoz, buen día Hernán Mundo de Radio Nacional. General, estando en la última semana del año, la pregunta tiene que ver con uno de los sectores siempre más postergados de la población, que son los jubilados. ¿Está previsto más allá de lo que se trate en el Congreso? El gobierno ya lo ha manifestado que va a dar marcha atrás con la ley existente de movilidad jubilatoria y que va a ir por la vía de los decretos. ¿Algún bono o refuerzo para los jubilados? Gracias. Sí, te agradezco también a vos la pregunta para volver a hacer hincapié en lo siguiente. El haber echado por tierra la ley de movilidad jubilatoria no es en contra de los jubilados, sino que es a favor de evitar que el nivel de inflación y en virtud de la conformación de la fórmula jubilatoria, les termine de despedazar el ingreso a los pasivos. Y por supuesto, lo aclaré acá incluso el día que anuncié las medidas tomadas por el ministro Caputo, efectivamente lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decreto, porque por supuesto no tenemos fórmula jubilatoria, digamos, ¿no? Y la otra fórmula, la fórmula jubilatoria tal como la conocíamos, iba a implicar, entendíamos nosotros en el primer trimestre una pérdida de poder adquisitivo en torno al 40% y no lo podíamos permitir. Porque bueno, la distorsión y la inflación hace años que nos viene despedazando, de hecho el jubilado venía perdiendo contra la inflación de manera muy consistente. Entonces la idea es terminar con eso, por supuesto a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de un decreto, que no dependa de la firma de algún funcionario, pero claramente van a ser, van a sufrir una recomposición, seguro. No, 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 no lo estamos terminando de definir. Gracias. Muchas gracias. Recientemente, la controversia en torno a la situación de los jubilados, especialmente aquellos que reciben ingresos mínimos, volvió a ser tema relevante tras el mensaje de Elisa Carrió. En sus declaraciones expresó que actualmente una de las emergencias más críticas que enfrentamos es el sufrimiento de los jubilados. El impacto inflacionario los está llevando hacia la carencia de alimentos y la pobreza. Carrió destacó la ausencia de propuestas concretas por parte del gobierno para mitigar esta situación y señaló que, en medio de cualquier proceso de ajuste, instamos al Poder Ejecutivo Nacional a evitar injusticias extremas. Enfatizó la importancia de no solo complacer a un sector en particular, sino de proteger a los más vulnerables mientras la pobreza continúa su avance. A continuación te dejamos con la opinión de Silvia, experta en temas previsionales, ella habla de la posibilidad de aumentos por decretos y lleva tranquilidad a los jubilados en algunos temas en los que a muchas personas les surgen algunas dudas. Fijo. Hola, Silvita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, Sandrita? ¿Qué día, eh? ¿Qué día, mi amor? Mira, qué día, qué intensidad que estamos manejando este fin de año. Mira, la realidad es que tenemos que darle tranquilidad a nuestros queridos jubilados. El DNU lo único que menciona en relación a jubilaciones es declarar la emergencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que están abriendo la puerta para suspender la ley de movilidad existente para luego empezar con los decretos, que es lo que ya están diciendo. La realidad es que ellos desde el primer momento dijeron, vamos a suspender la fórmula de movilidad, vamos a aumentar por decretos hasta tener una nueva fórmula de movilidad, que todo eso tiene que pasar por un congreso con todo lo que eso implica en este momento y hacer lo que es aumentos discrecionales. Creo que esa frase de se declara la emergencia tiene que ver con esta parte, de abrimos las puertas para. Pero en lo que es jubilados no hay un impacto real. Un dato importante es que PAMI va a continuar con los medicamentos gratis hasta el día de hoy, ¿no? La política va a ser continuar con eso, con los jubilados por el momento no van a seguir con esa política de medicamentos gratis, con lo cual es una buena intención al menos para nuestros jubilados. Y bueno, vuelvo a insistir, yo creo que vamos a ir semana a semana actualizando todo lo que hay en relación a jubilados. Por ahora quedarse tranquilos, sigue todo igual y sigue el silencio de qué va a pasar con los bonos en el mes de enero para los jubilados con la mínima, que recordemos que son 4 millones. Te quiero preguntar esto concreto y cortito. El jubilado que ahora está mirando la tele, ¿tiene que tener miedo de que le saquen lo que le dieron en estos últimos meses? No. Ok. No. Que se quede tranquilo. Es un derecho adquirido. Es derecho adquirido. No te pueden sacar. Si vos tuviste... Esa es una pregunta, Sam, que me hacen un montón. Es un gran miedo que tienen las personas que se jubilaron con las moratorias existentes, con las personas que están cobrando este mes la jubilación, por ejemplo, con su primer haber jubilatorio, me lo van a sacar. No pueden sacártelo. Bien. Eso ya sería una inseguridad jurídica. Inconstitucional. Insoportable. Ilegal. Totalmente. Escuchame, Silvita. Esto, o sea, los jubilados tienen leyes, son leyes. Ok. Para modificar leyes hay que pasar por el Congreso, muchachos. Bueno. Podemos hacer estos DNU, pero lo correcto, sí. Escuchame, Silvita. Pero podemos suspender. Te pregunto, medicamentos. Sí. Otra pregunta. Gratis. Ok. Continuaría, continuaría. Bueno. Es importante, ¿eh? Sí, sí. Porque son las preguntas que llegaron. Es un montón eso. Acá con NASA estamos revisando. Sí, sí, sí. Es un montón. Es un montón eso. Porque en principio continuaría esto. Recordemos que los jubilados todos tienen acceso a lo que es medicamentos en Subademecum, que lo tiene PAMI y que vos con una receta electrónica que te da tu médico de cabecera, te envía la receta electrónica a tu farmacia y vos lo retirás con la credencial y con tu DNI el medicamento gratis. Un dato importante. Si vos tenés prepaga porque tu hijo te la paga, no tenés medicamentos gratis. No accedes al beneficio. Eso también es un dato. Silvia. Así que, bueno. Silvia. Darle tranquilidad. Seguimos todos así. Bueno, bueno. Sí.